Un día te entregué, mi amor puro y sincero, pero tú, tú nunca supiste valorar este amor. ¡Adiós, amorcito! Y como suena el Chiglili, Josué Felices, ese bajito, Johnny Jaico, en la batería, Hernán Quinto, en la segunda guitarra, Dey Mejía, en los teclados, Gliber Flores, y mi cumpita Willy. Y yo versito para ti, en tu corazoncito toda la vida, seguimos avanzando, seguimos conquistando corazones, porque fue ese Chivanchón. ¡Adiós, amor, de mi vida, ya me voy, me mentiró! ¡Adiós, amor, de mi vida, ya me voy, me mentiró! ¡Adiós! ¿Acaso puedo vivir con dudas en el amor? ¡Acaso puedo vivir con dudas en el amor! ¡Con dudas en el amor! ¡Ay, el amor, el amor, el amor! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Arriba las solteras ayacuchanas! ¡Porque lloran las mujeres! ¡Se unen todavía solteros en la vida! ¡Mira, mira, cómo llora Willy! ¡Está llorando, está llorando! ¡No, no, 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 no! ¡Es que mi ojo está orinando con el marito! ¡Ea! Nunca, nunca valoraste el amor que yo me doy. ¡Eh! Nunca, nunca valoraste el amor que yo me doy. ¡Rico! El amor que yo te doy fue puro como el aire. El amor que yo te doy fue puro como el aire. Fue puro como el aire. ¡Hacia la vida! ¡Amás! ¿Por qué será en las noches? ¿Y a ti se lo soñan tú? ¿Por qué será en las noches? ¿Y a ti se lo soñan tú? ¿Será porque yo te amo? ¿O será porque yo te quiero? ¿Será porque yo te amo? ¿Será porque yo te quiero? ¿Será porque yo te amo? ¡Hacia la vida! ¡Amás! ¿A quién no te ama? ¡Se sufre pero se prende en la vida! Errar es humano, perdonar es divino. ¿Dónde está la gente enamorada? ¡Levanta las cervezas! ¡Arriba! ¡Arriba la manito, señores! ¡Salud, salud! ¡Ajá! ¡Aguera pa' a poca! ¡Rido! ¡Y uno dice! ¡Salud! ¡Aguera pa' a poca! Allá está la manchita más alegre Los jorilazos de Yaruca llegaron No vamos a Jatúmbamba Más amosa, rosas, pata, Willy Así se baila el Chimaycha en Churacay ¿Dónde, dónde está mi calor, Curimaya? ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Mueve el negocio, mueve! ¡Mueve el negocio, mueve, chiquita! Llegaron los grandes amigos de Andapa, Huaca, Belica, la tierra, el mercurio ¡Ingeniero! ¡Se nos paitan la nazca! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Y esa vueltecita, mamacita, cómo te mueves, cómo te mueves! ¡Qué bonito! ¡Llevo la pislara, mira! ¡Los huancabelicanos, cómo bailan! ¡La gente maravillosa, el bre! ¡Arriba, la hora, la salva de Tim Piri! ¡Lobo, Tavo, en Tim Suyo! ¡Ajá! ¡Sacude, mami, sacude! ¡Sacude, mami, sacude! ¡Sacude, mami, sacude! ¡Esa pollerita, esa pollerita! ¡Ese pechito, pechito! ¡Los sobritos, los sobritos! ¡La cabecita, cómo lo mueves! ¡Ahora! ¡Cinturita, calerita, calerita! ¡Cinturita, cinturita, calerita! ¡Esa calerita! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay, qué rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay, qué rico! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Se me viene! ¡Qué cosa! ¡Y la alegría, señores! ¡Se me para! ¡Se me para! ¡Se me para! ¡Ahora! ¡Cosa, Willy! ¡El corazoncito, pues! ¡Porque esto es Chimaicha, señores! ¡Calidad y elegancia musical! ¡Sentimientos inolvidables para tu corazoncito! ¡Porque aquí estamos! ¡Para conquistar tu corazon! ¡Y la extraguita del Chimaicha! ¡Gracias! ¡Sentimientos inolvidables para tu corazoncito! ¡Si!